Ya no cumple la función. En cambio, como ustedes vieron antes, el cofactor o la coenzima entraba, ayudaba y se retiraba. Acá no, el grupo prostético está fuertemente unida a la enzima. Seguimos. En este caso, esta es una flavoproteína. Tiene como grupo prostético el grupo flavínico. Y esta es la famosa el aminoácido oxidasa, que es justamente una enzima que cuando aparece en solución se torna amarilla debido a que tiene el grupo flavínico. Y ese grupo flavínico tiene que estar arrozado a la enzima porque si lo pierde, ya deja de ser la enzima aminoácido oxidasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la aminoácido oxidasa? Convierte un aminoácido en un cetoácido. Esto es importante. Es importante que ya vayan considerándolo en sus conocimientos y poniéndolo en su disco duro. Los aminoácidos, cuando pierden el grupo amino, se convierten en cetoácidos. ¿Y qué es un cetoácido? Es un aminoácido sin grupo amino. ¿Ya? Y estos son importantes porque van a participar en reacciones de transaminación. Donde nuestro cuerpo va a modificar ciertos aminoácidos de acuerdo a su necesidad. Seguimos. Las enzimas pueden cumplir la misma función en diferentes órganos, en diferentes lugares, a diferentes pHs, con diferencias pequeñas entre sus propiedades reguladoras y estructurales. A esas proteínas que hacen una misma acción, es decir, transformar este mismo sustrato en este mismo producto, pero en un lugar diferente, como digamos en la boca, luego en el intestino, como digamos en el corazón, luego en el riñón, luego en el hígado, etcétera, etcétera. Son órganos diferentes. Entonces, hacen esa misma acción, se le llaman isoenzimas. También se le llaman isoformas, isoformas enzimáticas. Estas isoformas enzimáticas que hacen una misma reacción sobre el mismo sustrato, pero a diferentes condiciones. Entonces, antes habíamos hablado que era algo muy importante la ionización de los grupos R de los aminoácidos. Entonces, de hecho, si esta está cargada en mi boca, que tiene pH neutro, cuando pasa mi estómago ya no está cargada, ya está naturalizada probablemente. Pero si llega, yo tengo otra que se llama igual en mi intestino y que actúa pH 8, entonces quiere decir que no se trata de la misma. Pero hace lo mismo. Ah, ya, por eso se llaman isoenzimas. Entonces, las isoenzimas, ¿qué diferencias tienen? Ya les dije lo que eran iguales. Hacían lo mismo sobre el mismo sustrato, daban los mismos productos. Entonces, ¿qué diferencias? En su estructura, distintos valores de Km y Bmax que vamos a aprender, y distintas propiedades reguladoras. ¿Se acuerdan que antes les dije Km es una constante que me indicaba la afinidad de la enzima por el sustrato? Entonces, una va a tener mayor afinidad, otra va a tener otra afinidad. ¿Ya? Seguimos. Acá, por ejemplo, estas isoenzimas, lactato de sidrogenasa. Lactato de sidrogenasa tiene 5 isofor. Este lactato de sidrogenasa, ¿qué hace? Al lactato en presencia de nada oxidado lo convierte en virugato más nada reducido. Esa es su acción. Ahora, esa misma acción la va a ser en el corazón y en el músculo y en los eritrocitos. Y esa va a ser responsable la lactato de sidrogenasa 1. La lactato de sidrogenasa 2 hace esa misma reacción en el sistema retículo arterial y en el neococito. O otro lugar. La lactato de sidrogenasa 3 hace esta misma reacción pero lo hacen los pulmones. La lactato de sidrogenasa 4 lo hacen los riñones, placenta y páncreas. Y la lactato de sidrogenasa 5 hace lo mismo en el hígado y en el músculo y en el hígado. Entonces, estas enzimas, porque hacen lo mismo, actúan sobre el mismo sustrato en diferentes órganos, muchas veces es porque cada enzima, cada variante, ha sido codificada en diferente grosor. Entonces, eso hace que tengan otra estructura. Y, sin embargo, ambas tengan el mismo sustrato. Todas las formas tengan el mismo sustrato. Ahora, unas van a ser más afines, como habíamos dicho, otras menos afines. Unas van a llegar a la velocidad máxima mucho más rápido y otras menos. Pero, como todas ustedes ven, todas estas están dentro de la célula. Dentro de la célula del corazón, dentro del músculo, dentro del glucocito, de los pulmones, dentro de la célula. Estas lactatos, seguro probablemente alguno de ustedes las coja para un modelo, para un seminario, porque vamos a hacer marcadores, enzimáticos, en las patologías. Entonces, justamente van a marcar, porque como antes les dije, las enzimas pueden estar fuera, pueden estar dentro de la célula, en el citosol, pero pueden estar dentro de las organelas. Si hay muerte masiva de la célula, entonces las enzimas que están en el citosol, son las primeras que van a subir su patología. Entonces, en la sangre las vamos a encontrar en gran abundancia. Entonces, ¿para qué me serviría? Si es que yo dozo lactato de célula que nace y esta la encuentro en alta proporción, entonces probablemente haya muerte a nivel del corazón, muerte masiva de célula. Entonces, te está marcando, tu corazón es el problema. Si encuentro la lactato de célula de tres, medimos y la encontramos alta a tus pulmones, te está haciendo el problema. Hay muerte masiva de células pulmonares. Entonces, ¿qué te está marcando? Te está diciendo, ese órgano es el afectado, ¿no? Ustedes en el futuro, máximo, ¿cuántos años? Cinco años más, seis años más, van a ser médicos y entonces ustedes van a diagnosticar. Muchas veces se van a valer justamente del dosaje de enzimas para hacer su diagnóstico. Siguiente. Las enzimas han sido clasificadas, sí. Ustedes saben que de las enzimas más se les conoce con su terminación ASA, pero el ASA con S no con C. Entonces, estas enzimas en un momento pues había mucha confusión. Porque a todos, cada quien encontraba en diferentes países del mundo, encontraba sus enzimas y les ponía determinación ASA. Para eso tenía que reglamentarse y la comisión de enzimología se reunió y dijo, hay que separar a las enzimas en seis clases. Porque son las actividades más típicas que realizan estas. Entonces, las dividen en seis clases. Luego dice, vamos a ponerle un segundo número que va a ser la subclase, un tercero y cuarto que va a indicar qué grupos participan e intervienen en esa reacción. Y vamos a ponerle un nombre sistémico donde vamos a unir el sustrato preferente de la enzima más la reacción que cataliza más la terminación ASA. Y es así que surgen las seis clases de enzimas. Por ejemplo, esta, que ya la habíamos visto, pero antes, el alcohol deshidrogenasa, el etanol es un sustrato, ¿no? ¿Qué hace? Deshidrogena. El alcohol deshidrogenasa para convertirlo en acetaldein. Entonces, su nomenclatura de la comisión de enzimología es, siempre hay que poner la E y la C, 1.1.1.1.1. ¿Qué quiere decir? Pertenece a la primera clase. En cuanto a su clase, a la primera subclase y participa, como en el número 3 y 4, los grupos químicos que intervienen en la reacción. ¿Qué? Los protones. Seguimos. Entonces, tenemos a las seis clases de enzimas. Las óxido reductasas, hace un rato les dije, cuando ustedes ven una reacción donde participa el NAD y el FAD, ojo cerrado, es una reacción de óxido reducción. Y acá lo vemos, el etanol, un convertido a acetaldehído por una reacción de óxido reducción. Alcohol deshidrogenasa, donde está entrando el NAD para llevarse los hidrógenos, el etanol, entonces el NAD se reduce y el etanol se oxida. ¿Qué otras enzimas pertenecen a esta clase? Todas las que sean deshidrogenasas, todas las peroxidasas, las oxidasas, las oxigenasas y las reductasas. Todas ellas pertenecen a esta clase. Porque ustedes, durante el desarrollo del curso, van a ver una serie de reacciones metabólicas y siempre van a ser oxidasas, oxigenasas, reductasas. Y ya sabes que estamos hablando de todas ellas que pertenecen a la clase 1. La clase 6, más adelante. Ahorita estamos en la clase 2, transferasasas. Las transferasas es un ejemplo que funcionan antes también. Era la exofinase, ¿se acuerdan? La glucosa. Se convierte en glucosa 6-fosfato. Y acá estabas mencionando. Aquí en este caso, esta reacción necesita dos sustratos. La glucosa y el ATP. El ATP va a donar el fosfato y tenemos el ADP que sale y ya tenemos a la glucosa 6-fosfato. ¿Para qué ocurre esta reacción? Entonces sumamos a ver. ¿Qué otras formas de estas transferasas? Porque hacen justamente reacciones de transferencia. Transfieren grupos. Fosco, transferasas o sinasas. Por eso les decía también que todas las que se dicen sinasas o sinasas hacen lo mismo. Ponen fosfato. Aminotransferasas, metiltransferasas, glucosiltransferasas, transacetolasas, transaldolasas. Todas ellas hacen transferencia de grupo. Seguimos. Las hidrolasasas, todas ellas participan en reacciones de hidrólisis del sustrato, pero con la participación de agua. Por eso el nombre de hidrolasasas. Esta es una carboxypeptidasa A. Esta carboxypeptidasa A, ¿qué hace? Carboxypeptidasa A ayuda a romper los enlaces peptídicos de péptidos grandes. Carboxypeptidasa A es la que participa en la digestión de las proteínas a nivel intestinal. Entonces, ¿qué es lo que hace esta enzima? Esta enzima, gracias a la ayuda del agua, permite liberar un aminoácido libre y el pérdido queda reducido en un aminoácido. Entonces, esta carboxypeptidasa hace esa reacción. Pero no solamente ella es una hidrolasa, sino las más conocidas. Todas las cosfatasas, todas las lipasas, las glucocidasas y las proteínases. Quiere decir, aquellas que atacan a las proteínas, a los péptidos, a los carbohidratos, a milasa salival. ¿Qué cosa será la milasa salival? ¿Qué ataca? ¿Cuál es su sustrato? Del almidón, la maltosa, ¿no? Del almidón, pero él no tiene dos partes, ¿no? Amilosa y amilopeptil. Entonces, va a atacar principalmente en los enlaces alfa 1, 4. Entonces, vendrá a ser una glucocidasa. Cuando ya termina la digestión, ya tenemos en el enterocito, tenemos maltosas. Entonces, ¿quién va a atacar? Las glucocidasa del borde en cepillo. ¿Quiénes son esas? Está la sacarasa, está la rextrinasa, está la sacarasa, etcétera, etcétera. Todas esas glucocidasa. ¿Por qué? Porque rompen enlaces y son los álbumes. Entonces, todas ellas pertenecen a hidrolases. Van a estudiar las lipasas también. Bien, nosotros vamos a estudiar las lipasas y van a tener la lipasa sensible a las sorbonas. Aquella lipasa que ve el cambio de glucabón con insulina y empieza a hacer su efecto. Las fosfatasas, aquellas que liberan grupos fosfatos. Si había una quinaza que las pone, hay una fosfatasa que le pide. Seguimos. Las liazas, en este caso tenemos la piruvato de escarboxilasa. ¿Qué hace la piruvato de escarboxilasa? Lo que está haciendo es convirtiendo al piruvato en acero de hígado. Descarboxilasa. Me está diciendo que le está quitando carbono. Seoroso. En este grupo, ¿quiénes están? Las deshidratasas, las descarboxilasas, desaminasas. Y una descarboxilasa que no requiere ADP. Como ustedes ven, esta reacción no requiere ADP. Si requiriera ADP, no sería liaza. Entonces, estas liazas también rompen enlaces, pero en este caso no requieren agua. Y muchas veces están participando, generando. A la hora que rompen, este no es el caso, pero en otros casos, rompen y forman dobles enlaces. Seguimos. Las isomerazas, reacciones de isomerización. Ya ustedes química han llevado, ¿cierto? Isómenos. Entonces, dentro de las isomerizaciones, podemos mencionar a las comarato-isomerazas, que pasa de la estructura cis a la forma trans. Comarato, comarato de la forma cis, comarato de la forma trans. En este grupo de las isomerazas, lo que hacen es un reordenamiento interno de los grupos que tiene la molécula y los ubica en diferentes posiciones. Entonces, no añade ni quita. Solamente modifica. Entonces, ahí, en este grupo están las mutazas, epimerasas y racemasas. Que todas ellas lo que hacen es modificar. Ahora, seguimos. Las migazas, que es la última, clase 6, hacen, en este caso, formación de glases. Pero, para la formación de glases, ¿qué requieren? Requieren ATP. Ellas requieren energía, no quieren el fosfato. Las transferazas querían el fosfato. Este que quiere, energía del ATP. Porque sabemos que el ATP tiene el primer fosfato de alta energía. Es decir, ese fosfato de alta energía, cuando se libera, libera gran cantidad de energía que va a permitir que se formen nuevos enlaces. El piruvato se convierta en oxalacetato por la unión con el CO2. Entonces, las ligazas, como su nombre lo dice, unen, ligan, forman enlaces. Y ahí están las citetazas y la carboxidase. Por el día de hoy, los dejo en paz. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!